Y desde... ¿De dónde he portado? De arriba Acapulco, Guerrero el chingado Desde en Aula, tu vehículo, dicen que nací en el ron Me dicen que soy arriér, porque le chiflo y se para Si le sometes un pelo, ya verán cómo repara Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, por último el dorito Pa' que vean cómo me brinco Ay, ay, ay Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro, pero con suerte Porque si me sale un callo, no me le arranco la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido Y por último el dorito pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, 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 chiquitita Nos vemos, amigas Fernanda, con mucho gusto Zapateale, zapateale, zapateale Qué bonito, qué bonito Para mi compa Lionel, también los saludores, hermano Ya se reventó el columbio donde ella se columpiaba Se le acabaron los rusos a la joven que yo amaba Que ven y pide el pavido, návido Donde está su esposa, návido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peiná, návido La cinta del pavido, návido De cordón de su rubén El que quiera ser mi amigo, tres cosas se debe tener Buena silla, buen caballo, buenas botas pa' correr Bienvenido el pavido Navidad, donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinabido Las hijas del pavido Navidad, donde está su rumbe El que ande enamorado y no tenga que gastar Bien hecho un par de agua, como al perro al revojar Bienvenido el pavido Navidad, donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinabido Las hijas del pavido Navidad, donde está su rumbe Ya me voy para Acapulco, a ver a la cabulqueña A ver si vuelan las puedo, o la jalo de las reñas Bienvenido el pavido Navidad, donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinabido Las hijas del pavido Navidad, donde está su rumbe Y cuando a las muchachas bonitas y guapas y hermosas Que están esta noche, se llama Tan Bonita, dice Tan bonita que se mira, con el pelo suelto que la ve y que no suspira Yo se los apuesto, ya de tanto caminar, la vereda y ese camino Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo platiqué, con ella al salir de misa su pelo suelto Miren, como lo decía la brisa y con el viento me enoje Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira, con el pelo suelto que la ve y que no suspira Yo se los apuesto, ya de tanto caminar, yo se los apuesto Ella me pidió un favor, dos listones le comprara Una de cualquier color, porque los necesitaba Tres listones le conté, pa' que su pelo amarrara Y ella preguntó por qué, solo dos necesitaba Y el tercero me amarré, pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira, con el pelo suelto que la ve y que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelo que la ve y que no suspira Yo se los apuesto Ya se empezó Ya se empezó Ya se empezó Simplemente